A los 19 años, Daniel Rubio Murcia y los integrantes de su familia pasaron la época más difícil de sus vidas. Un tumor cerebral los llevó a un estado vegetativo y sus padres debieron soportar el dolor de oír los peores pronósticos médicos. Los médicos todas las veces nos decían, no, él se va a morir, él se va a morir, él está quemando sus últimas neuronas, él ya no es nada más, va a quedar como un vegetal y al momento de salir de la clínica no lo entregaron como un vegetal. Pero la lucha y el acompañamiento permanente de su familia y la incondicionalidad de su perro Dexter le permitieron a Daniel tomar fuerzas para seguir adelante y cumplir sus metas. En este momento siento que he recuperado muchísimo, estuve mucho tiempo en coma y pues no era consciente de las cosas que sucedían. Gracias a la perseverancia de mis padres he podido salir adelante. La recuperación de Daniel ha sido notoria, no podía hablar ni caminar y ahora lo hace con más facilidad. Para Daniel, su historia refleja la importancia de tener una familia unida y amorosa. En su caso, esto ha facilitado que después de la tormenta venga la calma.